Bienvenido a Física y Química Solidaria, yo soy Núria y yo soy Pedro y en el experimento de hoy vamos a ver como al echarle agua a la zapatilla no se va a mojar. Para el experimento necesitamos agua, un zapato y cera. Con la cera recubrimos el zapato entero, como este. Y ahora con el secador vamos a impregnar el zapato de cera. Una vez que hayamos impregnado la cera en el zapato con el secador, echamos agua para comprobar que en el zapato con cera no se moja y el zapato sin cera. Primero vamos a echarle este zapato para comprobar que se moja. Y como se puede comprobar, el agua ha calado en el zapato y se ha mojado. Ahora vamos a echar agua en el zapato donde tenemos la cera. Y el agua resbala y no se moja. Cuando hemos echado la cera sobre el zapato hemos formado una capa impermeable de esta sustancia que es un líquido y el agua es insoluble en dicha sustancia. Por lo tanto se ha formado una capa impermeable en la tela que hace que cuando eche agua se resbala porque el agua y la cera es insoluble. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por haber visto el vídeo. Dadle like y suscribiros. Y recuerda que estáis ayudando con la Fundación Arnur, que ayuda a miles de refugiados de todo el mundo. Gracias.